La actriz se presentó ante más de 10.000 personas en El Salvador y 15.000 en Guatemala. Queremos hacer un show diferente, nuevo, también queremos meter covers en el show, queremos también que la gente baile, súper dinámico. Dana Paola es la imagen de la gasera más importante del continente, por ello durante sus conciertos grabó promocionales que serán vistos en América Latina y la Unión Americana. Guatemala y El Salvador fueron solo el inicio. El año entrante, Dana Paola reactivará el Tour Ruleta con el que visitará Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colombia y Venezuela. Estos shows se llevarán al cabo en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum, el cual incluye temas de Patti Cantú, Hash y Gloria Trevi. El próximo 2012 empezamos primero enero con toda la promoción de mi sencillo Ruleta y pues también nos vamos de gira internacional. Lo diferente que tiene es que ya, o sea, ya tiene como varias horas y decisiones mías que me he metido más en la producción y he estado también yo poniendo de mi parte en el disco. Hay una evolución musical, ¿no? Porque sabemos que hay fusiones, hay mariachi, hay música, hay pop. Hay pop, hay también hay una canción súper rock y hay otra canción muy balada. Está muy variado el disco y es algo bien importante porque no es un disco totalmente como, nada más dices, hay es pop y todo es igual, no. Entonces vienen cosas distintas, hay muchísimos autores. Desde Guatemala y El Salvador con imágenes de Víctor Rocha, Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán. ¡Gracias!